Gracias por esta invitación a pensar la Navidad de un modo diferente. Habiéndose perdido algún mensaje, esta es una oportunidad para reflexionar y hacer otros balances sobre la solidaridad, los lazos sociales y recuperar eso que perdimos un poco con la pandemia y con otras ocasiones. Así que bueno, de nuevo, gracias. Muy contenta de estar acá. Imagina, de John Lennon. Imagina, de todos los que vivan hoy. Imagina, de todos los países. No hay nada que destruir. No hay nada que destruir o matrimonio. No hay nada que destruir o matrimonio. No hay nada que destruir, no hay nada que destruir o matrimonio. No hay nada que destruir o matrimonio. Imagina, de todos los que vivan hoy. No hay toda la gente que vivan hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con un tema de Fandermolle con el hermoso piano de mi compañero de dúo Luciano Ledesma. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su arrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. En los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes. La sangre piensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto a este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río Sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa. Y allí descanso, echa un remanso a mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores. Dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella, mientras voy badeando las estrellas. Que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto a este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto a este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto a este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto a este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. If you smile through your fear and sorrow Smile and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through for you Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile If you don't smile When there are clouds In the sky you'll get by If you smile through your fear and sorrow Smile and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through for you Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile If you just smile Para ciroteo y roco One thing Two things I need to say Everything about it Has been inside my head Something about it Is going to become and turn into Two little children under the stairs Everything about it Is deep inside myself It only rests dying The most difficult thing to do today Sleepy, sweetie Shadows of the days Yes, you're gonna wake up And smile again someday Everything about this Is taking me to see the rainbows end I know, you know I have to go It's been so far You know I know this day as the day I die You know it's been enough for me So let me fly I'll be in little details And everything of me that is in you Daylight, night time Reminds of those days Deep inside the ocean I find those songs I played Everything I've known is nothing but a memory of happiness Happiness, sadness, feelings I don't regret As I leave the landscape As I leave the landscape You should have more space So don't be so sorry You needed to say goodbye before I go I know, you know I have to go It's been so far You know, you know I know this day as the day I die You know it's been enough for me So let me fly I'll be in little details In everything of me that isn't you Everything about it is turning into universe again Good bye Bueno, para terminar, volvemos a un mensaje de Lennon en Navidad. Creemos que habla de Navidad, pero habla del fin de la guerra Y de que depende de las guerras, diríamos. And so this is Christmas And what have you done? Another year over And the new one just begun And so this is Christmas I hope you have fun The near and the dear ones The old and the young A very merry Christmas And a happy new year Let's hope it's a good one Without any fear And so this is Christmas For weak and for strong The rich and the poor ones The road is so long And so happy Christmas For black and for white For yellow and red ones Let's stop all the fight Let's stop all the fight A very merry Christmas And a happy new year And a happy new year Let's hope it's a good one Let's hope it's a good one Without any fear War is over If you want it War is over War is over If you want it War is over War is over War is over War is over